Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales, mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Siente la imaginación, huele la brisa del mar. Tengua de señas mexicana y antes de volar con el poder de la imaginación y los sentidos y poder gozar de este recorrido, quiero platicarte que lo que buscamos en este video podcast, que por cierto es el único en México dedicado a la comunidad que vive con cualquier tipo de discapacidad auditiva, es primero que nada ser una comunidad que ayuda y poder recaudar los fondos suficientes para que gente con problemas de audición tenga la ayuda que necesitan. También es un proyecto que busca regalarte un espacio para conocer diferentes historias, turistear, conocer usos, cultura, arte, costumbres, música y gastronomía de todo el mundo y aprender en cada episodio algo nuevo. Hola, qué gusto me da saludarte, soy Yael Janselson y hoy volamos rápidamente con el poder de la imaginación y los sentidos a la ciudad medieval de Praga, en la cual descubrimos rincones verdaderamente como de cuento antiguo y te aseguro que quedaremos enamorados. De esta región del planeta, así que respira, dame tu mano y déjame guiarte. Comenzamos. Nuestro recorrido comienza en el centro histórico Tare Mesto, conocido como la ciudad vieja, donde destaca su muy bonita plaza que fuera el centro de la antigua ciudad medieval. Veamos algunos de los principales monumentos de la ciudad, como la torre del antiguo ayuntamiento, el templo de Tín. La torre del ayuntamiento se levantó en 1364, formando parte del primer edificio consistorial que se construyó en la plaza. Vamos a subir a lo alto, desde donde tendremos las mejores vistas panorámicas del centro medieval de Praga. El reloj astronómico de Praga está situado en la fachada del ayuntamiento. Este se remonta a 1410 y de ahí pasamos al templo de Tín, que es uno de los más grandes monumentos, ícono de la ciudad, con sus dos torres que se asoman por encima de un frente de casas de la plaza de la ciudad vieja. Esta gran iglesia se remonta al siglo XI, si bien su interior se reconstruyó en estilo barroco tras un gran incendio que sufrió en el siglo XVII. Puedes ver la Torre de la Pólvora con un característico estilo gótico que es una de las históricas puertas de entrada a la ciudad vieja de Praga, y es la única torre que queda de los trece que se construyeron en la fortificación del siglo XIII. Ahora bien, que si hay un rincón ícono desde el punto de vista turístico en Praga, es este, el Puente de Praga, que une las dos orillas del río Moldava y une la ciudad vieja del barrio de Malastrana, desde donde subiremos al recinto del castillo. Un curioso rincón de Malastrana es el conocido como Muro de John Lennon, una larga pared con grafitis y letras de canciones de los Beatles, los cuales se empezaron a pintar tras la muerte del famosísimo y muy querido John Lennon. La entrada al recinto del castillo de Praga la encuentras en la Plaza Arachané, un espacio de grandes dimensiones donde podremos ver diversos palacios de estilo renacentista, así como unas casas de estilo gótico. Anexo a esta plaza se encuentra la Plaza Loreto, donde llama la atención la fachada barroca del Santuario de Loreto, edificio con una gran torre con 27 campanas del siglo XVII. La Catedral de San Vito es el principal monumento a visitar en este hermosísimo castillo de Praga, pues es la más importante iglesia de la República Checa, el Palacio Real de Praga, el cual se construyó en el siglo XVII para ser la residencia de los reyes de Bohemia, y a lo largo de la historia fue la sede del Parlamento Bohemio. Construido inicialmente en el estilo romántico, el Palacio Real se amplió después en estilo gótico, así que fue mezclando estilos, y la Gran Sala Ladislao es uno de los rincones más destacados del mismo. Está impresionante, ¿no? Es importante visitar el barrio judío de Praga, que también es conocido como José Fof, con origen en el siglo X. Este barrio se extiende muy cerca de la plaza de la ciudad vieja, y ahí vamos a visitar el histórico cementerio judío. La verdad es que se trata de un rincón con un encanto muy especial, una vibra muy distinta, y está en el centro neurálgico del barrio, situado en una zona boscosa del centro de la ciudad, y el cual alberga hasta 11.000 sepulturas. Afuera hay varias sinagogas, y vamos a entrar a la sinagoga vieja, que data de 1270. Es la más antigua que ahora puedes ver en uso en toda Europa, con un edificio muy austero, que mezcla los estilos románticos y góticos, que hemos visto que aquí en Praga mezclan muchos estilos, ¿no? Sobre todo lo romántico y lo gótico. Y también aquí a un lado está la sinagoga española, que tiene otro estilo, un estilo morisco, que toma su nombre de la llegada de la comunidad de judíos sefaradíes desde España en el siglo XVI. Mira, ahí enfrente podemos ver una estatua memorial de Franz Kafka, este gran autor checoslovaco. Para terminar, hay que ir al centro de la ciudad moderna de Praga, que es la Plaza Wenceslao, un alargado y enorme espacio abierto junto a la ciudad vieja, y podemos entrar rápidamente al Museo Nacional, así como a numerosos restaurantes, teatros y establecimientos comerciales bien bonitos. Y es que hay tanto por conocer en esta hermosa ciudad que tenemos que regresar, ¿cierto? Mientras descansaremos viendo hermosas vistas panorámicas en el famosésimo parque Letna. Acompáñame. Y es así como dejamos esta hermosa e interesante región, con ganas de regresar, ¿cierto? Nos faltó muchísimo que conocer en esta bellísima ciudad. Viajaremos, como tú sabes, cada episodio a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer y disfrutar, volar con la imaginación. Te espero los viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con tus amigos, con tu gente. Si conoces a alguien que tiene cualquier tipo de discapacidad auditiva, por favor compártelo y espero que podamos ayudarle y regalarle un momento maravilloso. Tú, por favor, regálame un like. Me encantan tus comentarios, tus sugerencias en la sección para hacerlo. Con esto me ayudas muchísimo a subir el ranking y la posición de este podcast. Como sabes, realidad alternativa es un espacio único y diferente que crea comunidad. Hacemos la diferencia y, como siempre te digo, al ayudar a otros, nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Si quieres conocer lo que hace Fundación Incluyeme, en torno a la inclusión laboral y social de gente que vive con discapacidad intelectual, te invito a que conozcas su página, es incluyeme.org. Y si te mueve y te interesa revisar cómo puedes apoyar este interesantísimo proyecto, te invito a hacerlo. Te platico también que en mi página ya contamos con la sección Ama Oír, con cápsulas del doctor Gonzalo Corvera. Él es médico con especialidad en otoneurología y, bueno, es un médico muy reconocido en nuestro país. Fue uno de los primeros que empezó a hacer las operaciones para colocar implantes cocleares en niños, adolescentes y adultos. Actualmente es uno de los doctores que más operaciones ha realizado en nuestro país. Y, bueno, él preside la Fundación Ama Oír, que apoya a los candidatos a estos implantes cocleares para conseguir donativos. Da importante orientación familiar, que es sumamente un pilar muy importante en la familia en el apoyo de la discapacidad auditiva. Y, bueno, también dan terapias auditivas y verbales. No sé si sepas, pero la discapacidad auditiva es una discapacidad que muchas veces se conoce como invisible y es muy poco comprendida. Lo que se pierde es la capacidad de comprender el lenguaje oral y poder comunicarse con la otra persona en ese lenguaje. Hay muchas causas por las que una persona puede perder la audición, lo puede perder al nacer o en el transcurso de su vida. Existen muchas maneras de comunicarse al vivir con discapacidad auditiva. Existe la opción de oralización con ayuda de la tecnología, es decir, los auxiliares auditivos o esta operación que te comentaba, que es el implante coclear. Y también existe el apoyo de terapias de lenguaje o el manejo de la lengua de señas mexicanas. En todas las opciones es de suma importancia involucrarse al 100% toda la familia para apoyarse unos a otros y entender cómo comunicarse con la persona que vive con esta discapacidad. También es muy importante recalcar que este podcast abarca todo tipo de discapacidad. Por ello contamos con intérprete de lengua de señas mexicana. Por ello contamos con la transcripción completa en el episodio, del episodio, perdón, en la página web y con subtítulos en el canal de YouTube, pues es para que todos puedan disfrutar cada uno de los viajes. Tiene navegación incluyente y accesible en la página y por eso es único en nuestro país. Buscamos que este proyecto llegue a muchísima gente para lograr el objetivo. Así que te pido que por favor te suscribas, para ti es gratuito. Suscríbete al canal de YouTube, activa la campanita de notificaciones y lo encuentras como realidad alternativa incluyente, todo junto y con minúsculas. Y bueno, si haces comentarios me vas a ayudar muchísimo también para saber a dónde quieres viajar, qué te interesó, tus sugerencias, tus opiniones. Comparte este proyecto con toda tu gente. Entre más crezca, más podemos ayudar. Y eso es lo que más nos interesa en realidad alternativa. Ayudar y voltear a ver esta discapacidad que está muy olvidada en nuestro país. Si te gusta cocinar, da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando. Praga es una hermosa ciudad ubicada en pleno corazón de Europa. Debido a su antigüedad y posición geográfica, la cultura checa ha sido influenciada por otros pueblos a lo largo de los siglos y su gastronomía pues también ha sido influenciada por todo esto. Cuenta con una gran variedad de platos basados principalmente en guisos y sopas por el clima también y usan muchísimo las papas y las verduras. Dentro de las famosas sopas en Praga está la selnaca, la cual se acostumbra a comer en todos los hogares de la República Checa. En esta oportunidad disfrutarás de una rica sopa hecha a base de caldo de vegetales, col y trozos de pancheta. Y estos son los ingredientes. Bien, pues estos son los ingredientes de la sopa de Praga selnaca. 250 gramos de repollo en salmuera, 10 gramos de setas secas, 50 gramos de ciruelas secas, 20 gramos de grasa, 2 cucharadas de harina, 2 cucharaditas de nata dulce, aceite, una cebolla blanca, sal, hojas de laurel, comino y pimiento rojo molido o pimentón molido. Limpiamos las setas secas y las ponemos en agua caliente hasta que queden blandas. Luego cortamos las setas en trozos e introducimos el repollo cortado y las ciruelas secas. Cubrimos con un litro de agua y añadimos ahí la sal, el comino, las hojas de laurel y cocemos hasta que el repollo quede blandito. Aparte disolvemos a fuego la grasa y espolvoreamos con la harina. La removemos durante un rato hasta que quede dorada. Luego la cubrimos con agua fría, cocemos unos 5 minutitos, vertemos el repollo blando y cocemos unos 10 minutos más. En una sartén freímos el aceite, la cebolla cortada en trozos pequeños, añadimos pimentón molido y vertemos la sopa. Cocemos un rato más y al final sazonamos la sopa con nata dulce. Servimos la sopa de repollo con pan y podemos ponerle unos trozos de pancheta fritos también. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de P y Realidad Alternativa. Me encanta saber cómo te quedó este delicioso y calientito platillo. A continuación te presento la sección Ama Oír. Estoy segura que aprenderás cosas sumamente útiles e interesantes en torno a temas de la discapacidad auditiva. Seas norma oyente o tengas cualquier tipo de discapacidad, revísalo. No es conveniente meterse nada en el oído. El oído tiene un mecanismo natural para ir empujando todo hacia afuera. La cerilla que se forma adentro se va expulsando. Entonces debes de limpiarla cuando ya está en el exterior. Si metes cualquier cosa, muchas veces lo que logras es empujarla de regreso. Y entonces se van haciendo tapones. Ni los tipos cotonetes estos con el palito con esto tampoco es bueno. O esos sí se usan para limpiar el oído. O si hay que usarlos frecuentemente. No, no hay que usarlos. No hay que usarlos porque estás limpiando a ciegas. Hay mucho riesgo de lastimarte. Tengo toda una conexión. Así cada vez que Alice se perfora el oído con un Q-Tip. Anoto las circunstancias del accidente. O sea, es peligro. Quiero agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana. Y a todo su equipo de colaboradores. Así como un agradecimiento muy especial a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje y PLEAP. Gracias por sumarse a este proyecto. Y a todos ustedes por hacerlo posible. Hasta la próxima. Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad alternativa. Mucho más que un simple podcast. Gracias. 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 Gracias.